Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Soy la profesora Marta Girón de la Esperanza Intibucá y es un gusto estar nuevamente con ustedes como su maestra de ciencias naturales. Espero se encuentren bien, tomando todas las medidas de seguridad necesarias para cuidar de su salud y la de su familia. Como el lavado constante de manos, el uso correcto de mascarilla y sobre todo quedándose en casa. En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes conceptos en el área curricular de ciencias naturales, específicamente en el tema ecosistemas en equilibrio correspondiente a la clase 2, en el bloque curricular los seres vivos en su ambiente. Para esta sesión de aprendizaje tenemos la siguiente expectativa de logro. Describe la evolución de un ecosistema cuando cambian las condiciones de equilibrio. Los invito a estar muy atentos y sobre todo dispuestos a adquirir nuevos aprendizajes. Comencemos. Para iniciar nuestra sesión tenemos tres preguntas que estaremos contestando. Esto nos ayudará a introducir nuestro tema y sobre todo a retroalimentar esos conocimientos que ustedes ya adquirieron. Veamos la primera pregunta. ¿Qué es una red alimenticia? Tenemos una imagen que nos puede ayudar a responder esta pregunta. Veamos la siguiente pregunta. ¿Por qué hay más ratones que águilas en un ecosistema? Es importante que recordemos que si hablamos de niveles tróficos estamos hablando de transferencia de energía. Por tanto, la energía entre más niveles tróficos hayan va disminuyendo hacia arriba. Y observemos estas dos imágenes que les presento. Las pueden ver. Veamos la primera. Hay un grupo de animales de diferentes especies. También hay vegetación. Y hay agua. Además de los otros factores físicos como el aire, la luz solar y algunos componentes químicos en la tierra. Y si comparamos con la siguiente imagen, vemos que únicamente hay especies de animales y algunos en una mayor cantidad. Entonces, a partir de esta observación que hemos hecho, ¿podemos explicar qué será el equilibrio en los ecosistemas? Entonces, pensemos un momento. Yo sé que tienen muchas ideas en mente. Entonces, veamos algunos conceptos que nos ayudarán a reforzar. Primeramente, tenemos el concepto de ecosistemas. Ya lo hemos estudiado en clases anteriores, pero es importante que lo volvamos a repasar. Y decimos que los ecosistemas son todos esos conjuntos de especies, ya sean vegetales, animales, que interactúan entre sí con el ambiente que los rodea. Ya sea agua, suelo, la luz solar, todos los componentes químicos en el suelo. Entonces, es importante que recordemos esto. Luego, tenemos otro concepto que es el de equilibrio. Y vemos una imagen de una balanza con dos libros. ¿Qué tendrá que ver el concepto de equilibrio y una balanza? Pues, si pensamos un poco, vemos que cuando hablamos de equilibrio, estamos diciendo que algo está en perfecta armonía. ¿A qué se refiere esto? Que no hay alteraciones. Y si lo quisiéramos trasladar a la parte de ciencias naturales, pues vemos entonces que un ecosistema en equilibrio es cuando todos los componentes, ya les decía, están en perfecta armonía. Las cantidades de especies son las necesarias y las interacciones entre estas son las más congruentes o las más ideales. Tenemos el siguiente que es desequilibrio. Si decimos que equilibrio es cuando las cosas están en perfecta armonía, ¿qué será el desequilibrio? Desequilibrio, ¿verdad? Muy bien, lo contrario a equilibrio. Es decir, que todo esté en desorden, que no esté equilibrado, que hay una mayor parte de algo y una menor parte de otra cosa. Como lo vemos en la imagen, vemos una balanza, pero nada más que no está en un nivel óptimo, sino que hay uno más arriba y otro más abajo. Entonces, con estos conceptos en mente, nosotros vamos a introducirnos directamente a lo que nos corresponde en esta sesión de aprendizaje. Y para esto, vemos que la biodiversidad o diversidad biológica se refiere a todas esas especies que viven en un espacio determinado. También podemos decir que hay varios aspectos que afectan la biodiversidad, pero podemos nombrar algunos pocos, como por ejemplo la calidad del medio, la diversidad de las zonas climáticas. Recordemos que el clima cambia de una zona a otra. También la diversidad de zonas geológicas, ¿verdad? Podemos hablar de algún valle, una montaña, no siempre estamos hablando de las mismas condiciones geográficas. También dentro de la biodiversidad, bio, recordemos que vida y diversidad, pues variedad. Vemos que las especies no viven solas en su medio, sino que establecen muchas y diversas relaciones, tanto con otras especies, ¿verdad? Como los factores bióticos, hablamos de especies animales, especies vegetales. También lo hacen estas interacciones con su medio natural, así como los factores abióticos, que recordemos que son aquellos que no tienen vida, rocas, agua, aire, luz solar, en fin, todo lo que podríamos mencionar que son inertes, seres inertes. Y tenemos también los ecosistemas, se constituyen como una forma profusa, es decir, una forma idónea de red de relaciones entre todos estos elementos, ¿verdad? No es que estos elementos están aislados, sino que interactúan unos con otros. Entonces, tenemos una pregunta, ¿a qué hará referencia lo que es el equilibrio ecológico? Recordemos que la ecología es esa parte de la biología que se encarga de estudiar las interacciones entre los seres vivos y el sistema que habita. Entonces, vemos que el equilibrio ecológico o balance de la naturaleza supone una situación del ecosistema en que la relación de interdependencia, es decir, que todos necesitan de todo establecida, entre los distintos elementos que componen el ambiente es óptima. Esta situación permite que tanto la existencia como el desarrollo y la transformación de todos los seres vivos de un mismo ecosistema sea posible. Es decir, que las cantidades de especies sean las necesarias para que las demás se puedan desarrollar. Entonces, hablamos de especies animales y especies vegetales. Así también como las condiciones que permiten que ésta sea posible el desarrollo, la cantidad de agua necesaria, por ejemplo, la cantidad de suelo necesario, entre otras. Y entonces, vemos qué es un ecosistema en equilibrio. Podemos ver nuevamente la imagen de nuestra balanza, que nosotros podemos hacer una comparación. Cuando decimos que algo está en equilibrio es que está perfectamente nivelado, en perfecta armonía. En un ecosistema se alcanza una situación de equilibrio cuando se dan determinadas condiciones ambientales en las que los diferentes organismos que la habitan tienen un tamaño poblacional y unos hábitos alimenticios que se mantienen constantemente durante el transcurso de existencia. Entonces, que, por ejemplo, si hablamos de la sabana, la cantidad de jirafas que hay ahí sean las necesarias para que las especies vegetales que nacen en el suelo puedan crecer a un ritmo normal y constante, por lo que permita la alimentación de estas mismas y, por tanto, la supervivencia. Tenemos entonces una imagen de cómo se mantiene un sistema en equilibrio. Cuando las condiciones ambientales son estables y permiten la interacción de los seres vivos con su ambiente, es una de ellas, ¿verdad? Cuando el número de seres vivos de cada especie se mantiene a lo largo del tiempo, es otra de las condiciones para que un ecosistema se mantenga en equilibrio. También cuando se presentan factores externos, cuando no se presentan factores alternos que alteren el equilibrio, así como la contaminación, la tala de los bosques, entre otros. Entonces, mientras todo esto esté en orden, entonces vamos a lograr un ecosistema en equilibrio, ¿verdad? La naturaleza también se encarga de esto con lo que hablamos de la selección natural anteriormente. Entonces, si hablamos que el equilibrio ecológico es cuando todo está en perfectas condiciones, las especies se desarrollan y tienen una alimentación que es permanente y esto permite que se vayan reproduciendo, pero que también vayan superviviendo, y así en este ciclo constante, entonces, vimos que tenemos sus condiciones necesarias, pero veamos ahora lo contrario. Si hablamos de equilibrio, entonces, ¿qué será el desequilibrio ecológico? El término desequilibrio ecológico se refiere a la pérdida del balance, es decir, ya no todo está en perfecta armonía, sino que vemos que existe una situación de desajuste o una alteración de las relaciones de interdependencia entre los componentes naturales que conforman el ambiente. Y dentro de algunas de las causas del desequilibrio ecológico, tenemos lo que es la sobreexplotación de recursos, sobreexplotación, es decir, que se da más de lo que debería, como por ejemplo la caza, la extracción de agua, la extracción de minerales, y la sobreexplotación del suelo. Hablábamos de la sobreexplotación del suelo cuando únicamente se siembra un cultivo, ¿verdad? Los monocultivos, entonces, dañan enormemente lo que es la capa superior del suelo. También tenemos la contaminación con materia orgánica, un ejemplo en el que se aporta demasiada materia orgánica, por ejemplo, los detergentes o una balsa de agua, por ejemplo. También tenemos los contaminantes inorgánicos, por ejemplo, el caso de los vertidos en las aguas, ¿verdad? Esas sustancias que generalmente suceden en la agricultura cuando los cultivos no tienen brechas o barreras que detengan, entonces todas esas fertilizantes que se aplican en el suelo, al llover, pues se lavan, ¿verdad? Y van a caer a lo que son los ríos o las fuentes de agua, por lo tanto, esto produce innumerable contaminación. Y también la gestión del territorio, ¿verdad? Cuando no se hace, por ejemplo, el momento de destinar un área para plantar un cultivo o también para la producción de cierto tipo de alimentos. Para tener poblaciones sanas es necesario que se promueva no solo la ausencia de agentes externos, sino poblaciones y ecosistemas bien conectados entre sí. Y algunos de los ejemplos de cómo se altera y se rompe el equilibrio de un ecosistema, pues tenemos lo que son los fenómenos naturales. Así como las grandes inundaciones que se dan, ¿verdad? Si tenemos una gran parte de la vegetación, esta se pierde cuando hay estos fenómenos como inundaciones, huracanes, bueno, todo lo relacionado con los desastres naturales. Y también tenemos el ser humano. Bien sabemos que el ser humano afecta de manera nociva el medio que lo rodea porque actúa de una manera inconsciente. Si vemos la imagen podemos ver la tala de bosques de manera excesiva por lo que altera el ciclo o el equilibrio de los ecosistemas. Y por supuesto la contaminación que también proviene del ser humano. Vemos grandes cantidades de basura arrojada a los mares, la contaminación del humo, además de la contaminación lumínica y auditiva que se da. Entonces todo esto afecta lo que es el equilibrio de un ecosistema. Recordemos también que el ser humano para construir necesita deforestar gran cantidad de suelos y él construye las grandes ciudades. Entonces esto afecta grandemente a lo que son los ecosistemas. Por lo tanto, varias especies vegetales y animales a este momento ya están extintas. Y bien, como consecuencia de este desequilibrio ecológico tenemos lo que es la erosión. Recordemos que la erosión es esa pérdida o desgaste de la capa vegetal en donde es posible la producción de otras especies vegetales que son utilizadas para el consumo. También tenemos la desertificación, como su nombre lo dice, es convertir una área en desierto también por la degradación o la pérdida de esta capa vegetal que ya mencionamos. También tenemos la eutrofización, que esta se refiere a la contaminación de las aguas con toda esa materia inorgánica que ya mencionamos, sustancias como el nitrógeno, el azufre, son derramadas, así como el petróleo también. Entonces esto produce contaminación. Y desde luego esta contaminación hace que las especies animales y también vegetales que habitan en estos ecosistemas, pues, desaparezcan. Y la desregularización de las poblaciones, ¿verdad? Los grandes crecimientos de las poblaciones, pues, también es lo que nos produce lo que es el desequilibrio, porque vemos que algunas especies, las que son más adaptadas, pues, sobreviven y se van reproduciendo mucho más que otras que son menos adaptadas. Y para concluir, entonces, esta sesión de aprendizaje, vemos que el desequilibrio ecológico debe ser evitado mediante políticas y planes adecuados de preservación del medio ambiente, ya que al influir tantos factores, es difícil que podamos actuar bien de forma individual. Por lo tanto, debemos de pensar en el bien común y pensar que esta tierra en la que habitamos no solo es de nosotros por estar hoy en ella, sino que es de las futuras generaciones que también vendrán. Entonces, pensemos en esto. Y para demostrar que hemos aprendido, ustedes elaborarán un breve resumen de los aspectos más importantes tratados en la sesión de aprendizaje. Los invito a que hagan uso de su imaginación y, sobre todo, que puedan repasar nuevamente los conceptos que ya estudiamos. Bien, niños y niñas, con esto hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje. Espero hayan disfrutado tanto como yo. Los invito siempre a seguir practicando las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de su salud, como el lavado constante de manos, y el uso correcto de mascarilla, porque los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!